La actualización cartográfica avanza, llegamos a la capital del Durazno, al municipio de San Benito, que con la presencia de sus máximas autoridades, además de dirigentes y representantes de las distintas organizaciones e instituciones, OTBs y juntas vecinales, el INE socializó y explicó el trabajo en esta etapa presencial. Nosotros como autoridades estamos percibiendo la socialización de los personeros del INE para que el censo tenga resultados eficientes a partir de la actualización cartográfica de la estadística de los habitantes que son vivientes del municipio de San Benito. De la misma forma, el alcalde Jamil Rodríguez se comprometió a brindar la colaboración necesaria para llevar un censo con éxito. Como gobierno autónomo municipal de San Benito, estamos predispuestos para poder colaborar tanto haciendo, socializando a nuestras hoteles, a nuestras bases, para la valoración de la cartografía, eso para apoyar y que sea el trabajo más ameno con los DNE. Entonces, esa predisposición tanto del personal como del gobierno autónomo municipal para poder hacer la solución y hacer un trabajo conjunto para que este censo sea un éxito.